Esto pasó en Radio Noticias. Es completar los esquemas de vacunación, de promoción, de capacitación, y de invitar a todo el mundo para que pueda vacunarse y completar sus calendarios. Vos sabes muy bien que cuando somos chicos, nuestros papis sí nos llevan con la libreta, nos vacunan, pero cuando ya somos adolescentes, empezamos a no ir más al vacunatorio, y bueno, después cuando vamos a la universidad, por ahí nos piden vacunas y nos agarran enseguida rápidamente los ataques de que tenemos que vacunarnos. Entonces, esto para lo que sirve es para que concurran a los vacunatorios, para que se puedan vacunar y para hacer capacitación y promoción de la vacuna. Tienes que tener la hepatitis completa, la hepatitis B completa, que muchas veces faltan dosis de vacunas, por eso es bueno que pidan los comprobantes a los padres, que tengan realmente que se acerquen al vacunatorio, a ver si las chicas por ahí tienen los registros, porque también nosotros somos muy meticulosos con los registros de nuestra gente, así que por ahí pueden acercarse. Y si no, directamente vacunarse con la doble adulto, que es la antitetánica, que sí o sí se da una dosis primera, después se da una segunda dosis a los 30 días, y al año se da otra tercera dosis, y estamos vacunados por 10 años. Entonces, realmente la vacuna es gratuita. Y este año, en la vacunación de las Américas, el lema es, recuperemos la salud, vacunate. Hoy se reforzó el vacunatorio del hospital de San Clemente, reforzamos con el TALA, estamos en el TALA desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, con un equipo de vacunadores, para que la gente pueda concurrir a vacunarse, sí o sí, más allá de todos los horarios que tenemos de vacunación, este se reforzó. Mañana estamos haciendo capacitación con los alumnos del instituto, donde se cursa la carrera de enfermería, por eso, porque es promoción y capacitación sobre las vacunas. Pasado mañana volvemos también al instituto, y después tenemos el 29 en Mar de Ajo Norte, de 9 a 13, que vamos a reforzar también, y el 27, que sería pasado mañana, acá en Mar del Tuyú, que también reforzamos los vacunatorios. Somos Radio Noticias.